¿Qué ha parecido un evento muy provechoso, muy productivo? El hecho de que se hayan hecho simultáneamente tres eventos y con la participación de académicos, reguladores y también los operadores ha dado una oportunidad muy valiosa de intercambiar puntos de vista. Siempre escuchar diferentes opiniones, pero desde actores que están en puntos distintos de la toma de decisión o simplemente de la observación de los fenómenos es muy útil y creo que en este evento se ha logrado muy bien esto. Escuchando experiencias de otros países desde el punto de vista de los reguladores que las han llevado a cabo, de los operadores que han tenido que aplicarlas y ver los efectos y también desde los académicos, estudiando tanto lo que ha sucedido como proponiendo formas innovadoras de atacar los problemas. Creo que toda esa participación ha sido muy, muy productiva. Bueno, a mí me ha parecido desde un punto de vista personal muy enriquecedor. He escuchado maneras de, por ejemplo, cómo incrementar la cobertura a zonas rurales, atacar la base de la pirámide, las cuestiones de viendo hacia el futuro, cómo se van a desarrollar las nuevas tecnologías, los retos que presentan para los organismos internacionales y para los reguladores. Y sí, he escuchado muchas experiencias muy interesantes para tomar en cuenta nuestra labor.